¡Hola Stylers! Si está el Baez, en el vídeo de hoy vamos a estar hablando de que KaoCripto es imparable Todas las demás criptos bajando, KaoCripto subiendo Impresionante Stylers, Bitcoin está alrededor de los 20.000 euros La verdad es que KaoCripto ha subido casi un 20% en las últimas 24 horas Y eso dice mucho de una comunidad, eso dice muchísimo de una criptomoneda Ya sabéis que este vídeo no es ninguna recomendación de inversión Si queréis invertir perfecto y si no queréis invertir pues también perfecto Y bueno ya sabéis darle un buen like, suscribiros, activar la campanita para no perderos mis próximos vídeos Seguirme en todas maneras sociales que las tenéis aquí abajo en la descripción Y bueno KaoCripto ya sabéis, tiene por detrás una red social totalmente descentralizada El que más se puede subir el contenido que queramos Y eso la verdad es que la va a diferenciar de todas las demás redes sociales Y eso la verdad es que es un gran puntazo a favor hacia KaoCripto Y también hay que tener en cuenta que tal como está el mercado Debido a la inflación, a la subida increíble del dólar frente al euro Un dólar actualmente equivale a 0,99 euros Y el año pasado eran 0,85 euros Vale, ha subido casi 15 céntimos más en un solo año Eso quiere decir que en una compra de 100 euros De hace un año en el que al ser 0,85 eran 15 euros de diferencia Y en una compra de 100 euros actualmente serían 15 euros más caro Y eso la verdad es que es una auténtica locura Stylers Estoy flipando porque esto nos afecta a todas las personas Que nos dedicamos a comprar cosas, vale, por internet Ya que lógicamente salen mucho más caras Y para todos los negocios online pues lógicamente también les afecta Porque compran la producción mucho más cara De lo que les costaba hace un año Y eso la verdad es que es muy grave Y eso es que viene una recesión inminente Y me parece increíble que aparte de la recesión Esté subiendo tanto KaoCripto O sea, es increíble Stylers Es increíble porque ya sabéis que tenemos el conflicto entre Ucrania y Rusia Y sigue subiendo Kao Eso es lo que quiere decir, Stylers Que KaoCripto, perdón Madre mía, perdonad, ya no sé ya ni hablar Quiere decir que KaoCripto Tiene una comunidad imparable Y esto la verdad es que va a dar mucho que hablar en el futuro Creo yo personalmente, yo no tengo una bola de cristal Pero realmente pienso yo Que va a dar mucho que hablar en el futuro Así que bueno, Stylers Ponedme en los comentarios que opináis Hacedmelo saber en los comentarios Dadle un buen like, suscribiros Activad la campanita para no perderos mis próximos vídeos Seguidme en todas las maneras sociales Que las estáis aquí abajo en la descripción Y nos vemos en mi próximo vídeo Stylers ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.